Pues bueno amigos, me encontré a un buen amigo ya de hace mucho tiempo, a mi amigo Toño Méndez que al igual que yo, oaxaqueño nada más que él se dedicó a la industria y me dio un tour por primera vez en su fábrica, desde cuando ya le había pedido que me invitara para conocer sus instalaciones nada más que por tiempos y por motivos del COVID y por muchas situaciones no habíamos podido encontrarnos, pero aquí estamos Toñito, ¿cómo estás hermano? Muy bien millones, pues aquí andamos, mira con el gusto de verte y saludarte y te doy la bienvenida, esta es tu casa y aquí tenemos ya muchos, muchos, muchos años trabajando Quería platicar contigo como industrial, como gente preocupada por Ciudad Nezahualcóyotl, ¿qué has hecho en esta época de la pandemia, ahorita en estos días, cómo te la has pasado? Honestamente no tan bien, creo que la pandemia le ha pegado a toda la industria, a todos los empresarios, ha sido fuerte, tú sabes que en estos días se ha mencionado que más de un millón de empresas cerraron, nosotros pues obviamente tratamos de reinventarnos, tú sabes que tienes que buscar la manera de hacer cosas diferentes para que no te pegue tan duro, de tal manera que lo que estamos haciendo es tratar de innovar para poder mantener las fuentes de empleo, que es lo importante, ¿no? Que la gente no se quede sin trabajo. Eso ha sido un tema difícil, platícame un poquito cómo te ha pegado, digo, en todos los niveles la pandemia nos ha afectado a todos, pero quiero preguntárselo a alguien que está considerado como una persona exitosa aquí en el municipio, como alguien que le da empleo para que lleven dinero a sus casas, a muchas personas, ¿cómo te afectó ahorita esa situación? ¿Cómo has mantenido ese ritmo de trabajo? Porque como dices, te tuviste que reinventar, ¿fue en algún momento difícil? ¿En algún momento pensaste en parar todo? Así como parar, no, pero sí fue muy difícil porque recuerdas que se hablaba desde finales de febrero, principios de marzo, que estaban ahí como que intentando cerrar muchas empresas por el tema de que si estabas dentro del ramo de empresas esenciales, sino, entonces, nosotros nos dimos a la tarea de mantener las fuentes de empleo, tratando de hacer productos que realmente se ocuparan en ese momento, en la cual entonces, recordarás, Johnny, que estábamos en la época de Semana Santa, entonces teníamos que hacer productos para la distribución de agua, el agua, pues sabes que la necesitamos todos los seres humanos, entonces de esa manera íbamos más o menos capoteando, ¿no? No, digámoslo coloquialmente, para poder mantener las fuentes de empleo, no fue posible, no soy la única empresa, muchísimas empresas tuvimos que empezar a hacer recortes porque la situación era muy difícil, sigue siendo muy difícil, pero pues lo que veníamos haciendo era más que nada platicar con los jóvenes, con los chicos, porque tú como bien lo dices, son personas que tienen familias, que no es una persona la que contrata, sino que es a la persona más la familia que le da sustento a la esposa, a los hijos, la verdad es una situación difícil y triste también, porque si te pones en los zapatos de la gente, también dices, bueno, ¿qué voy a hacer si finalmente la situación no es mala solamente con esta empresa? Es mala con una inmensidad de empresas, por lo tanto, lo que tratábamos de hacer es, si acaso, mantener diferentes cuadrillas de trabajadores para que no pudiéramos dejar de prescindir de ellos, de tal manera que pudiéramos alternarnos en diferentes turnos y que la gente no pudiéramos desplazarla de la noche a la mañana. Fue difícil, sigue siendo difícil y seguramente millones que es lo peor, parece ser que el próximo año va a estar todavía más complicado, no soy una persona pesimista, al contrario, la verdad es que soy muy optimista y como oaxaqueño, pues siempre tenemos la chispa por dentro, de querer hacer las cosas bien y que las cosas se van a mejorar, estoy absolutamente convencido de eso, pero también a veces sentimos que, no este gobierno, todos los gobiernos en general no nos dan la mano, a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios, no nos tienen la mano y eso es difícil para nosotros poder subsistir si no tenemos el apoyo de nadie, de tal manera que lo único que nos queda es seguir echándonos para adelante, no bajar la guardia, tratar de seguir haciendo las cosas mejor para que nuestro producto se siga vendiendo y nosotros apoyar a las personas que trabajan con nosotros, que son colaboradores, que ya llevan muchos años con nosotros, de tal manera que lo único que buscamos es mantener las fuentes de empleo, que es lo primordial. ¿Estás con algún grupo de empresarios vinculado para ayudar a este tipo de situaciones? ¿Se han preocupado aquí en Ciudad Neza más empresarios como tú en mantener las fuentes de empleo o estás solo en esta lucha? No, afortunadamente tu servidor tiene la oportunidad y la fortuna, por qué no también decirlo, de pertenecer a consejos y cámaras empresariales, esto me ha ayudado porque me ha compartido honestamente la visión en esas reuniones grupales con empresarios y con industriales, pues intercambiamos información de cómo está la situación actual de manera municipal, estatal y nacional, de tal manera que pertenecer a una cámara como Canasintra y a un consejo empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, pues me permite tener una visión más clara y más precisa de cómo está la situación en el país, de tal manera que lo que vemos nosotros aquí concretamente es que sí se requiere mucho apoyo para los MIPIMES sobre todo, porque a lo mejor habrá un sector de la industria empresarial donde a lo mejor no requieren necesariamente un apoyo económico, sino más bien las facilidades para continuar trabajando, pero hay microempresarios que como te lo decía hace rato, ya desafortunadamente ya cerraron, muchos de esos microempresarios lamentablemente ya no van a poder abrir, es triste comentártelo, pero muchos de ellos ya no van a poder abrir porque no lograron subsistir y lo terrible de esto mi Johnny es que, te lo decía hace rato, esto va a parar largo y son esos microempresarios que son a los que nosotros que a lo mejor no nos ven porque no nos conocen, pero ellos deben de tener la certidumbre de que hay unas cámaras empresariales que están dando la batalla, coadyuvando con el gobierno municipal, estatal y federal para darle las facilidades a los microempresarios, de tal manera que no sea una carga para ellos una pandemia o una situación tan crítica como la que estamos padeciendo y que ellos de alguna manera sepan que tarde o temprano vamos a lograr traer un apoyo para ellos para medianamente ir subsistiendo. Ya estás hablando de gobiernos municipales, estatales y federales, por parte del gobierno municipal, vámonos por cada uno, el gobierno municipal ha ayudado, el gobierno estatal ha ayudado, el gobierno federal ha ayudado de alguna manera a los empresarios, a los que como tú mencionas, a los pequeños, a los que no son tan vistos, ¿ya los voltearon a ver o está nula la respuesta o está ahí más o menos? Te comento que nos voltearon a ver de reojo, o sea, sí, 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 quisiéramos una atención mucho más personalizada, también sabemos que no es tan viable porque la situación pandémica ha causado estragos en toda la sociedad, tú sabes que ha habido miles de muertos y no pueden darnos tanta atención, ya nosotros están cuidando más el tema de la salud de las gentes. Pero el día de antier teníamos una cifra de que por cada 20 empresas a una le han dado un apoyo, de cada 20 empresas solamente a una lograron darle un apoyo. Si me detengo a decirte qué tipo de apoyo, vamos a salir casi igual en ceros, o sea, te hablo de un apoyo micro que te sirve para 15 días, 8 días o 15 días, dependiendo del tamaño de tu negocio, o sea, prácticamente es nula. Vaya, entendemos que la situación económica a nivel nacional es complicada, pero no ha sido viable. Yo creo que tampoco se vale de echarle la culpa a la pandemia, a mi Johnny. Esa es más allá de eso, ¿no? La pandemia es una cosa, pero también se debió haber prevenido un poquito, ¿no? Exactamente, eso es lo que te voy a decir. No podemos echarle la culpa a la pandemia, seamos realistas. Este problema viene desde hace dos años, es más, desde hace cuatro y desde hace seis. Esto va, como te lo decía hace rato, normalmente el gobierno federal no hizo lo suficiente, o no usó lo que tenía que hacer en su momento para apoyar a los microempresarios, como lo hicieron en otros países europeos. Es más, hasta en países chiquitos, sudamericanos hicieron mejor por sus empresarios que nosotros. Es triste, es muy muy triste escucharlo, pero ¿hay alguna medida que se esté tomando al respecto? Había un tema, yo por ahí vi, o no sé si estoy equivocado, que estás en un proyecto llamado Sí por México, que no alcanzo todavía a entender qué significa ese movimiento de Sí por México. Porque es un movimiento, no es algo, no es un grupo político, quiero entender. No, 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 es un movimiento bien dicho por ti, y no es más que una iniciativa de un sector privado que está viendo que la dirección a la que el gobierno actual lleva el país no considera, o consideramos que no es lo correcto. Y es interesante porque, lejos de ellos, o de que estas cámaras empresariales quieran empezar a levantar la mano para tomar decisiones en el país, que es válido, quieren influir en la toma de decisiones. A mí me parece interesante porque, por un lado, podemos decir, echarle la culpa al gobierno, llámese del color que sea, y hacerlos responsables por la mala dirección del país. Pero si tú también, como empresario, tuviste la oportunidad de estar a la mano y decir, oye, yo quiero participar y formar parte de esa toma de decisiones, y nunca lo hiciste. O sea, porque es muy fácil tomar el Twitter y el Facebook y mentarle la madre a quien sea. Pero en la realidad, que tú hagas una propuesta de mejora para tu comunidad, para tu sector empresarial que representes, y que no tengas esa iniciativa de hacerlo, bueno, también es culpa tuya. Por eso, para mí me parece muy interesante que las cámaras empresariales quieran entrarle de lleno a este tema de Sí por México, porque este movimiento permite que las mismas cámaras empresariales, las que te puedo decir de inmediato, Canasintra, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, quieren impulsar un sector importante de los empresarios, para que pudieran tomar parte de esas tomas de decisiones con miras posible a las elecciones del 2021, y si no se pudiera por temas que quizá ellos, entre las negociaciones no se pueda, a lo mejor pudiera ser para la próxima elección, pero lo importante de eso es que ya están empezando a querer influir en las decisiones que los mexicanos tenemos por obligación que cumplir cada tres años. Entonces, los empresarios, en parte, tuvieron mucha culpa de lo que pasó al no quererse involucrar antes en los asuntos políticos, pero esta vez sí ya se quieren involucrar, eso es lo que entiendo del Sí por México. Exactamente. ¿No es que no hayamos querido influir en ocasiones anteriores? No, me refiero a no tan activamente, ¿no? ¿Ustedes cumplían con pagar sus impuestos o cumplían con... ¿Se creía que con generar fuentes de empleo y pagar impuestos era suficiente? ¿Y se dieron cuenta que no? ¿Que aquí ahora sí es momento de tomar decisiones? Totalmente. Desde el sexenio anterior, al principio las cosas marchaban bien, después nos dimos cuenta que las cosas no iban por el camino correcto y terminó, pues como tú lo sabes, y eso ocasionó que en el sexenio siguiente, que es el que estamos viviendo, las cosas pues empeoraban desde nuestro punto de vista y creo que no podemos solamente culpar y culpar y culpar. Creo que lo correcto es si tú quieres enderezar el barco, bueno, pues toma el timón, toma el timón y ayúdanos y enderezalo y participa, comulga, toma decisiones, influye, acércate a la gente también, porque nosotros también como empresarios, pues hay que recordarles que también somos humanos y podemos acercarnos a la gente y preguntarles qué es lo que requiere su colonia, su municipio, y no solamente es tomar la oportunidad de participar en una elección solo por participar, porque también entendemos que si no lo hacemos de esta manera siempre nos van a tachar como conflicto de intereses, o sea, aquí el punto medular es, si vas a tomar decisiones no es para un grupo, es para toda la sociedad. Y es lo que muy pocos entienden y es lo que muy pocos realmente visualizan, estamos viviendo una época tan atípica por la pandemia, yo he estado muy recalcitrante en que si en estos momentos no nos damos cuenta que debemos de ser un conjunto de todo, si en este momento no hacemos una comunión, los de a pie, los de abajo, todos juntos, va a ser muy difícil que salgamos. Estos son tiempos humanistas, estos son tiempos humanitarios, donde tenemos que ayudarnos unos a otros, echarnos la mano, porque si no, solitos no vamos a poder con toda la carga. No sé qué opinas tú al respecto. No, absolutamente de acuerdo contigo, Johnny. Creo que este es el momento, bien dicho por ti, en el que debemos de verdad sumarnos. No hay forma ahorita de discriminar algún partido político o algún sector empresarial o algún sector de la sociedad. Tú estás viviendo, todos los que formamos parte inclusive de esta comunidad oaxaqueña, vemos que la situación es complicada. Y cuando digo situación, perdón, comunidad oaxaqueña, me refiero a que, pues obviamente somos un grupo numeroso, muy importante en Ciudadanos de Oaxaqueña, pero ya en términos generales, todos los que forman parte de este país nos damos cuenta que la situación en este momento, 2021, está muy complicada. Pero lo que se viene el próximo año, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es que va a ser peor. Peor en todos los sentidos y de todas las maneras. De tal manera que si el que tiene trabajo lo tiene ahorita, aunque sea no muy remunerado como lo quisiera, consérvalo. Consérvalo porque el próximo año la situación va a estar muy complicada. Y ese es precisamente el momento en el que todos tenemos que sumarnos, sin importar el color del partido, sumarnos. Si tú crees que los amarillos son los buenos, pues súmate. Si crees que los verdes son los buenos, súmate. Si crees que los azules son los buenos, pues intégrate. Y del color que sea, súmate. Porque es el momento de tomar decisiones y apoyarlos. Para que después no te quejes. Entonces, ahorita estamos viviendo la borrachera y viene la cruda. Viene lo peor de la pandemia. Vienen realmente los estragos económicos. Vienen todo, todo lo que va a dejar detrás de sí. Y es momento de ponernos las pilas. Es momento de, como lo dice Toño, todos unidos. No importa el color, es involucrarse. Con propuestas, con trabajo en calle, como sea. Pero el chiste es involucrarse porque si no, estamos fritos, ¿no? Tienes solamente dos opciones. O como dicen por ahí, dos sopas, ¿no? Beberla o derramarla. ¿Qué es lo que quieres? Pero que no pienses en ti, Johnny. Porque si no, somos mezquinos. Piensa que lo que tú decidas va a influir mucho en tu familia. Piensa que lo que tú hagas o no hagas va a influir en tu comunidad. Piensa que lo que tú hagas o dejes de hacer, posiblemente le va a afectar al corto, al mediano o a largo plazo, a ti mismo y a tu familia y a la comunidad en general. Entonces, si tomas una decisión inteligente y finalmente te das cuenta, porque de dónde se trata también esta entrevista, un poquito hacer conciencia con la gente, ¿no? De que quejarnos es muy fácil, pero actuar es lo complicado. Lo dijiste muy, muy bien dicho hace unos momentos. Entonces, próximamente va a haber elecciones, vota. Vota porque tú creas que tiene las mejores herramientas para mejorar tu comunidad. Pero vota. No te involucres tanto en el tema de los colores. En esta ocasión es una elección también de muchas circunstancias. La situación pandémica, la situación económica, el desempleo, la inflación y todos esos elementos de los que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a platicar, están a la vista. La canasta básica es un tema también medular y complicado a veces para las personas de entenderlo, pero el costo del huevo, de la tortilla, del pollo y todo eso, las amas de casa cada vez se la están padeciendo más. Y si tuvieras oportunidad de visitar un mercado, te darías cuenta cómo la gente ya no empieza a comprar las cantidades que quería, vas al súper, el carro, pues con 200, 300 pesos que puedes comprar. Entonces, está bien complicado y a veces no nos ponemos a pensar en esa gente que realmente la padece y la padece cañón. Es cierto, es una realidad, se vienen elecciones, busquen personas, no colores, busquen personas, no partidos, quien les convenza, quien sí esté trabajando, quien sí haya trabajado. Digo, las cosas en nuestro municipio son muy transparentes, son muy claras, se ve quién sí trabajó, quién no trabajó, no somos tontos y es momento de un cambio. Toñito, te agradezco tu tiempo porque realmente es bien difícil encontrarte, pero algo que le quieras decir al público de Coyotev antes de despedirnos. No, pues agradecerte solamente a ti, Milloni. La verdad es que eres un tipazo, soy tu follower y me gustaría que mantuvieras esta dinámica y esta temática de acercamiento de temas cruciales, importantes y necesarios para la sociedad. Como buen comunicador, te deseo toda la suerte y que esta pandemia te se aleve a ti y a todos tus seguidores. Pues yo me reitero a la orden, Antonio Méndez, soy su amigo, en lo que yo puedo ayudar, saben que siempre van a poder contar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Toñito. Y bueno, estamos aquí en Coyotev, no le cambien los que nos están viendo por cable y los que estén en internet, pues síganos, dejen el like y compartan. Muchísimas gracias. Nos vemos.